La organización de este evento y el acto cívico correspondiente estuvo a cargo del Colegio Fernando Bolio Jiménez de Palmares. Los alumnos de la escuela a la Asunción trajeron la antorcha y ellos la encendieron también en el pebetero. El alumno Brian Naranjo fue el encargado directo y se mostró emocionado. En esta ocasión la alcaldesa de Pérez Celedón, Vera Corrales, acompañó a los estudiantes en el recorrido. Un orgullo para el cantón. ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes sobre el 194 aniversario? Que es algo muy importante para el país y que hay que celebrarlo como se pueda o como se debe. Dichos estudiantes realizaron numerosas presentaciones artísticas alusivas, una de teatro con música típica de otras épocas y también la agrupación de baile folclórico con bailes tradicionales costarricenses para amenizar la espera de nuestro símbolo patrio. Recordemos que cada año este emblema inicia su recorrido desde la capital guatemalteca hasta Costa Rica como acto simbólico del trayecto que realizaron los funcionarios de esa época a caballo para anunciar la noticia de independencia por los países centroamericanos el 15 de septiembre de 1821. En 1959 se hizo un primer intento que se llamó la carrera de la antorcha de independencia. Sin embargo, esa tradición se inició hasta septiembre de 1964. Esta iniciativa fue propuesta por el ministro de Educación Pública costarricense en ese entonces, Ismael Vargas, quien impulsó la idea de que fueran estudiantes de las escuelas y colegios quienes transportaran este símbolo patrio. La educación forma parte de nuestro orgullo nacional. En el año 2005 y bajo el mandato del presidente Abel Pacheco se convirtió la antorcha en símbolo de nuestra patria. Esto significa nuestra libertad, esa paz que tenemos en un país privilegiado, así que es digno de celebrarse todos los años.